Jean-Louis Ernest Maisonnier, Josefa Manzanedo e Intentas, luego Segunda Marquesa de Manzanedo. Maisonnier alcanzó toda la fama deseable por un pintor del segundo imperio francés. En sus obras el realismo deriva en un preciosismo complaciente con los dictados de las Academias de Bellas Artes y con el gusto burgués del momento. Generalmente de pequeño formato alcanzaron los precios más altos en el mercado internacional y la crítica oficial las ensalzó. Sin embargo, algunos escritores, pintores e intelectuales de la época las criticaron agriamente, lo que no impidió que artistas posteriores, como Salvador Dalí, manifestaran su admiración por ellas. La obra conservada en el Prado es un claro exponente de su arte. Josefa de Manzanedo, marquesa de Manzanedo, formaba parte del selecto grupo de españoles establecidos en París y también fue efigiada por Raimundo de Madrazo. Este retrato muestra todo el interés por el detalle que hizo famoso a Maisonnier. También posee una gran riqueza cromática al gusto de la época, apreciable en la decoración interior y el aire delicado propio del modelo femenino del momento.